youtuberos acá tenemos una imagen y sobre esta imagen hemos añadido este globo de texto o bocadillo y además hemos agregado un texto sobre el globo y así nos hemos creado una viñeta o chiste tipo historieta y es muy sencillo de hacer con photoshop que ahora es amigable y muy sencillo de usar lo ideal es tener todos los elementos que vamos a usar a la mano o en una carpeta o en el escritorio como lo vemos aquí para poner estos elementos dentro de photoshop pulsamos la pestaña abrir ahora buscamos y destacamos las imágenes y damos un clic en abrir y ahora las imágenes van ahora vamos a copiar este globo o bocadillo pulsamos sobre edición y damos un clic en copiar ahora vamos a la imagen principal y tocamos sobre la pestaña edición damos un clic sobre pegar ahora con la herramienta mover de photoshop el globo o bocadillo lo ponemos en este lugar ahora lo que tenemos que hacer es poner este texto sobre el globo y es muy sencillo de hacer lo copiamos y ahora hacemos clic sobre la herramienta texto horizontal y aparece esta barra de herramientas para este ejemplo vamos a usar esta fuente y este será el tamaño de la fuente de nuestro bocadillo y el color será este que también lo podemos cambiar recuerde usted puede usar las dimensiones y colores de acuerdo a sus proyectos ponemos el cursor sobre el globo y nos aparece el tipo de fuente que vamos a usar en negativo ahora pegamos el texto y lo vamos reacomodando de acuerdo al globo de texto y como nos sobra mucho globo lo vamos a reducir nos aseguramos en destacar el globo de texto en la herramienta capas ahora vamos a edición tocamos sobre la pestaña transformación y después damos un clic en la opción de formar y aparece esta cuadrícula sobre el globo y ahora podemos ir reacomodando la superficie del globo a las dimensiones del texto que hemos añadido tal como usted lo ha visto aquí para guardar la imagen damos un clic en archivo guardar como presionamos en aplicar y en la ventana que aparece ahora damos un clic en la pestaña guardar una copia y en la pestaña nombre ponemos mi primera imagen editada y en tipo elegimos la opción png que es el más liviano de todos damos un clic en guardar y en esta ventana pulsamos en ok y en el escritorio aparece la imagen que hemos editado como usted puede ver es muy fácil de editar imágenes con photoshop si usted sigue paso a paso este tutorial así de fácil y sencillo suscribiéndote a nuestro canal y activando la campanilla youtube te avisará sobre los nuevos vídeos que hemos subido pulsando sobre la pestaña mostrar más que está debajo de este tutorial aparece este link para aprender cómo se hacen las imágenes que no tienen fondo ni nada detrás y este link para aprender cómo poner el diablo en los ojos de una mujer con photoshop y este link para aprender cómo abrir varias ventanas al mismo tiempo en photoshop y este link para saber cómo se usa la línea de tiempo de photoshop